¡Vámonos de campana a campana a través de combate global! La dinámica que tiene justamente Mogollán. Calzoncillo y vestimenta toda en negro. Entra Sabroso, ataca a distancia. ¡Ay! Entró la chaparrita, tiene buena distancia. Entró Sabroso, defendió bonito a Kalanuk, que intentaba meter Nitali con potencia, y se quedó lejos, lejos, lejos. Y la de brazos más cortos, si entro con la primera derecha. Mi Pedro, lo veo pasmado, ¿qué pasó? Me gusta lo que está haciendo, en este caso, la de la esquina azul, la mexicana, que se está moviendo muy bien, en la punta de los pies. Ahora, solo me preocupa de Tatiana, es que lleva su última pelea, creo que fue en Kinder, su última pelea fue hace cinco años, mi Carlos. ¿Cómo que en Kinder? Ya no entendí. Lleva cinco años que no pelea la muchacha. Entonces, a no ser que haya hecho un campo de entrenamiento completo, fugaz, viene con un récord muy similar a su oponente, solamente una pelea en el ámbito profesional, y esa pelea fue una derrota. Recuerden que aquí estamos despegando, justamente, al talento nuevo, el que busca posibilidades, y me parece que Elizabeth Mogollán está haciendo una buena pelea. Va, ataca, e intenta contener el ataque de Nigtali, que me parece que para la distancia que maneja Nigtali, Rivera, tendría que meterse tantito más. No lo ha hecho, como que ha tenido cierto temor para hacerlo. Suelta con el jab, la derecha, vean, pasito para atrás y me salgo. Y es lo que tiene esta inquieta Mogollán. Elizabeth la maneja perfecta. Pero bueno, vamos a ver si hace sostenible ese movimiento hacia atrás. El no atacar, vean, entró bonito con la derecha, es una tiempista. Ataca de manera lateral y vuelve a encontrar el camino. Pero Rivera empieza a recortarlo. Esa es la base. ¡Bien! Entró la derecha dura, sabrosa y poderosa. Y eso es lo que hace el trabajo de la mexicana, que ha entrenado muy bien boxeo y su background de karate, que hace esos movimientos de lados y sorprende a su oponente, de repente, lanzando esos golpes de entrada, como bien lo hacían los campeón Leote Machida en la disciplina de la UFC. Ese background de karate lo ayudó mucho para contrarrestar de una manera certera, rápida. Entonces, así vemos la mexicana que un poquito de timidez, tibieza por parte de las dos. Se tienen un poco de respeto. Se están estudiando. Sí, mucho estudio, mucho estudio, Carlos. Bueno, bueno, pues va tratando de abrir el camino. Te voy a decir una cosa que me gusta justamente de Mogollán. Varía su ataque. Entró izquierda, derecha, patada y fue para atrás. Y se quedó Rivera sin contestación. Empieza a generar ahora buena patada lateral. Esos primeros golpes te dan cuenta de la distancia. Esos primeros golpes son tener actividad y proactividad arriba justamente de la lona. Intenta marcar la distancia. Otra vez se quedó con el centro del enlonado. Pero no le ha servido de nada. Apenas empieza a controlar el combate. Y en este caso, Tatiana castigando la zona baja, como es la base de las piernas con esas patadas, poco a poco va tratando de quitarle un poco de movilidad a la mexicana. Y vemos que acerta otra vez otra patada por la parte de adentro. Pero aquí los golpes que están puntando es la de la esquina azul. En este caso, Elizabeth está marcando una y otra vez, poco a poco, en la tarjeta de los jueces pesa, como es a derecha. Y nada más. Ahora sí la alcanzó. Pero a la salida. Bien entró Mogollán. Elizabeth toda en negro. Y el caso de La Roja, que también es mexicana. Nació en Chihuahua, pero está en Las Vegas de Bada, donde tiene su zona justamente de ataque. Rebota ligeramente. Va a tratar de comerle la distancia. Vean, suelta. Pero muy tímida con ese jab. Cuando tú tienes un jab muy tímido en el boxeo, que es tu tarjeta de presentación en MMA, no tienes nada, ¿eh? No empiezas con nada. Y entonces, ¿qué sucede? Nada. Que le das tiempo a tu oponente a que haga eso. Claro. A que entonces espera que lances ese jab tímido y te entra a medida que estás recogiendo el jab. Si no tienes una, segundo, tercera combinación. Lanzó la patada de YR. Y vean lo que hace. Perfecto Mogollán. Entró bonito una cachetada sabrosa de derecha que termina por impactarle. La pequeñita es explosiva. La pequeñita es una armiguita atómica que está trabajando de gran manera. Vuelve a meterse. Vean la patada. Termina por marcarle la distancia. Y aparte te digo que es tiempista, porque cuando se mete justamente en Italia y Rivera, es cuando le manda la patada. Dice, te encontraste con esto. Ataca bien. El jab dejó de ser tímido. Pero vuelve a meterse. Vean, le dispararon dos golpes. Los defendió perfecto con las manos. Y está haciendo muy bien la mexicana porque la mueve, la mueve, la mueve y después la acerca a su esquina. Si alcanzan a ver la cerca, si alcanza a ver la espalda de la mexicana, la persona que tiene los lentes rojos y el equipo de los bone breakers están cerca de ella. Le están dando indicaciones, indicaciones. Son más ojos sobre tu rival. La tiene en control. Sin ningún problema. Ahí está Raúl Sen, justamente. Y la tiene en control. La tiene movida. Vean nada más. Le pega. Avanza dos pasitos. Va para atrás. Vuelve a encontrarla. La tiene en esa zona. La tiene en control. Y está ganando el primer asalto a nuestro juicio, a nuestros ojos. La de la esquina azul. La mexicana Elizabeth. Y Nidale y Tatiana no encuentran por ninguna manera la forma de hacer contacto con la mexicana porque recibe al contraataque. Trabaja muy bien Elizabeth. Entró con cuatro. ¡Uy! Recibe, recibe. La punta de la barbilla. Justamente con izquierda y derecha. Pero de inmediato levanta la patada. Lo encontró. ¡Contró! Y casi toda la pelea en la última parte. Sí. Le dio uno. Tranquila, Nidale. ¡Nidale! Necesitaba la clave. Carlos escuchó la clave de Madera y dijo hay que bailar y ahí te voy. Te necesito más tu activa. Lo mismo que estás haciendo más continuo. No, te estoy diciendo que la metas de atrás por fuera. Esta. Está muy cierta. La tienes a distancia. La vas a abrir. Si la estás abriendo por dentro, por fuera es más fácil. ¿Sí? Son una campana. Segundo capítulo. Estuvo bueno el primero. Control justamente por parte de Elizabeth Mogollani. Del otro lado, Nisladino Rivera. en la última parte reacciona. Pero no creo que le alcance al menos para llevarse el primero. Le dijeron. Estás cortita. Perfecto. Se te viene encima. Ataca lateral. Salte de esa zona. Va a ser más fácil por fuera. Bueno. Yo recomendaría justamente el ataque por fuera siempre y cuando se te vengan a la ofensiva. Y viste lo que me estaba diciendo justo el Zar. ¿Sabes qué? Le faltó declinar un poco y subir ese upper y ahora lo estaba haciendo como si estuviera en la esquina. Este. En el caso de Tatiana yo siento que ya ella probó los golpes de la mexicana una y otra vez y se llenó de valor en esos diez segundos y dijo voy ahora a entrar. Es lo que tiene que hacer. Cerrar la distancia y conectar más. Aquí está justamente Pedro Moreno campeón latinoamericano en Jiu Jitsu. Un máster. Mi máster. Cómo no. Ahí va. Championando. Y si quieren ver a alguien una maestría en artes marciales aquí está Fede Lariño que nos lanza el open score contra la pantalla. Estrellalo ya de una vez para ver en qué estamos parados y cómo vieron los jueces la pelea. Ahí está mi Carlos. Mira nada más. Dos jueces se le dan a Mogollán. Un juez justamente a Rivera. ¿Qué habrá visto ese juez que se la da a Rivera? No lo sé. Pero no quiero juzgarlo hasta no terminar justamente la contienda. Me parece que yo opino lo que el juez número uno y el número tres que se la dan justamente a la de la Ciudad de México. Ataca bien. Entra con patada. Más variado. Se dio color que le tolera. Ella estaba buscando el amarre para llevársela a piso o tratar de contenerla de diferente manera. Me parece que la mexicana está haciendo un gran trabajo sostenible. Se mueve hacia alrededor para dejar camino y posibilidad en la pelea. Analizando un poco quizás la mente de ese juez que vio el round para Tatiana. Quizás los golpes a las piernas puntearon para él. Quizás fueron lo suficiente y esos últimos diez segundos pero yo en lo particular coincido con los dos primeros jueces que le dieron la pelea a Elizabeth. Y en el segundo asalto Elizabeth está continuando haciendo su trabajo conectando una olla otra vez. Más volumen de golpeo. Sí, señor. Fíjate que lo que estoy viendo es que Nitali Rivera se hace chiquita para tratar de cubrirse un poco la defensa tratar de atraparla pero en ese momento le cae una ráfaga sabrosa. Una metrallita por lo menos tres golpes y eso tiene bien justamente a Mogollán. Lanza patada se quedó cortita porque es pequeña. La lanza con mucha velocidad penosamente no la alcanza y ahí terminó por pegar una zona que no debe ser. Ahí vemos a Isaac Abel que le está dando tiempo ahora a la peleadora y va a llamar la atención a la mexicana. Tiene cinco minutos para recuperarse. No creo que los vaya a usar todos pero es difícil, Carlos, porque obviamente no es intencional como bien lo marca el referee pero tiene por cortesía un tiempo para que la peleadora se recupere y diga, aquí te voy de nuevo. Vamos a ver. Pues la pelea se reanuda. Utilizó muy poco. Apenas eso. Cuando se ataca bonito. Vuelve a soltar bonito los manos. Uno, dos. Y va boxeando hacia atrás. Y ahora sí mete patada para defenderse. Initali no puede. La quiere cargar pero la actividad de esta hormiguita que cómo trabaja, cómo se mueve. Vuelve a soltarse. Vuelve a desafanarse de esa zona que se le estaba complicando y otra vez ella marca el ritmo. La de negro se llama Elizabeth Mogollán y vuelve a tener otra vez en contención el trabajo de Initali Rivera. Que vean nada más, no se mete, no se atreve, no rompe el flanco de ataque. Y está muy bien en el caso de Elizabeth. Cómo fintea, cómo mueve los hombros, cómo maraquea tantito, cómo entra, sale, juega con la distancia, boxea hacia atrás, se cambia a la izquierda, a la derecha y la tiene, o sea, la tiene confundida Nicole Tatiana que está hacia enfrente pero no encuentra conectar con la mexicana. Fíjate, al dos por uno. Entra uno de Initali Rivera y entran dos justamente de esta chica. Elizabeth Mogollana, ¡ah, bonita patada! Recibió dos, pero ve que una patada y a la salida suelta uno. Ahora sí entraron por arriba, los golpes están entrando, ya se dio cuenta Initali que si lanza tantito antes puede encontrar de buena manera. Pero pronto, rechazando el ataque, vea nada más, otra vez intenta, le recortaron el cuailátero, ya tenía que suceder, le acaban de encontrar el modo, me parece todavía lejos para hablar del triunfo con este episodio. Se está haciendo, madura la pelea y vemos que ya ha reaccionado de manera positiva Initali y Tatiana ganando un poco más de terreno y conectando a la humanidad de la mexicana. Aquí vemos una cosa que me preocupa solamente de la mexicana, Carlos, la veo cerrando mucho los ojos cuando empieza a recibir y eso es peligrosísimo. Sí, 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 como que los cierra demasiado pensando, hay peleadores que de repente cuando ven venido el golpe cierran los ojos porque así pasa y cuando los abren, bueno, están con las luces hacia las farolas. ¡Ja, ja, ja! ¡Entró bonito! ¡Entra otra vez a esa derecha! ¡Vuelve con la izquierda! Dicta dividiendo su mejor momento, la Rivera patada que sentencia ligeramente hacia atrás y vuelve a meterle y va a la ofensiva a la mexicana. ¡Uuuuh! Se acaba de llevar otra vez a otra derecha, vuelve a aplicarle que trabaja abajo, entra por arriba, otra derecha por parte de Rivera. Vuelve a trabajar y lo hace bien la hormiguita lanzando estas patadas voladas y metiéndose, cerrando los ojos. ¡La pele es dura! ¡Uuuuh! ¡Vuelve a trabajar a la distancia! ¡Qué buen tiro! 30 segundos, 15 segundos quedan en el reloj y Tatiana Rivera gana un poco más de terreno pero sigue recibiendo por parte de Elizabeth los golpes de poder que son para Tatiana mientras que la puntuación y el volumen está por parte de Elisa de Carlos eso se está acabando el segundo asalto. ¡Entra el palestón la derecha! ¡La ganó bonita con un volador! ¡Entra ese combate global! ¡Eso es la esquina! ¡Eso es el tercer round! ¡Eso es el tercer round! ¡Elisabeth contra Nidale y Tatiana! ¡Eso es un tirazo que se están dando de estas dos, puede que esté empatada la contienda mi Carlos, esto puede ser detención, señoras y señores no pestañee porque aquí se define todo, aquí se define todo, lo dice perfecto Pedro Moreno el artesano del Jiu Jitsu vamos a ver tantito más adelante en Italia y Rivera por los Estados Unidos Elizabeth Bogoyán justamente por la Ciudad de México por México contra Estados Unidos el tiro está bueno, suelta otra vez girando bonito con la izquierda, va a tratar de encontrarla vean nada más ligeramente pasito para atrás rebotando y puede regresar inquieta justamente Elizabeth Bogoyán va para adelante, detiene el ataque mata la patada, ve corta la distancia y tiempo otra vez para poder meter esa patada y ahora lo hace Nitali Rivera que trata de manejar justamente con la zurda una patada abarrida y genera algo ahora si lanza puñetazo, lo hace bien los dos entraron, cuéntame entra, entra, entra Elizabeth y sale golpeando y es muy importante a la salida también golpear con las piernas como lo está haciendo a la base de su oponente y en este caso Tatiana dice ya no más, te voy por encima voy a borrarte de la existencia de esto que es combate global y se está parando le está metiendo poder no le importa recibir da y también recibe la gama justamente ahora y va para atrás Bogoyán se dio color en este momento mete la barriga de la raza puede vivir el derribo se la cambiaron por pasiva la llevaron a la brecha trata de descansar ahí justamente Elizabeth Bogoyán como diciendo es un cambio de ritmo es un momento para detenerte es un momento para recuperar mentalmente ¿qué es lo que voy a hacer? porque estaban entrando buenos golpes Pedro estaban entrando como Pedro por su casa en la cara de la mexicana y dijo voy a cambiar de nivel si va la pelea al suelo pero muy bien Tatiana defendió ese intento de derribo y está tratando de zafarse porque ese es su momento le quedan tres minutos que es bastante tiempo en el reloj estrellalo en la pantalla ahí está el open score ahí está ahí está y un empate una tiene arriba a Nigdalí y la otra tiene justamente a la mexicana esto es una cosa espantosa de verdad pero bueno empatado todo bueno Pedro apoya justamente a Nigdalí yo apoyo a las artes marciales mixtas muy bien mi Carlos tú lo has dicho esto son las artes marciales mixtas aquí todo puede pasar esa patada quedó en el brazo de Nigdalí sin embargo ella dice no me importa recibir castigo voy a terminar y defendir la pelea la pelea está empatada señores es oficial aquí se define todo está empatada esto puede tender para cualquiera y lo sabe Elizabeth y lo sabe Nigdalí y ataca ahora Elizabeth y entra bonito patada hacia adelante vuelve a rechazarla y le tiene que meter ritmo porque si no justamente puede hacer daño ataca de manera lateral vuelve a meterse en zona intenta otra vez se aleja a la mexicana Nigdalí quiere meterse pero le cuesta trabajo va hacia adelante y ya falla todo ya no tiene distancia y ve a la mexicana entra sale entra y sale se vuelve en un cebo nada más estadísticas estadísticas golpes total por parte de Rivera favorecen a Rivera en este caso y los acertados también favorecen a Rivera con un 52.5% contra un 42.5% de efectividad no ha habido derribos no ha habido caídas esto es una rodilla que se lleva a la cara Tatiana por parte de la mexicana y la pelea sigue en el centro del octágono de esta jaula es un peleón no hay duda ataca de manera lateral Nigdalí justamente con patada la hizo de zurda se mueve inquieta justamente la mexicana ataca Elizabeth con todas las manos solo entró con uno esto se ha vuelto prácticamente boxeo más cartas marciales se han atascado con los puños se han atascado un poco con las piernas dentro de manera lateral se quedó parada y con la cabeza arriba si voy a atacar me escondo ligeramente me muevo hacia las laterales intenta levantarla justamente con cruzado ataca ahora Nigdalí va para delante está defendiendo el centro de la lora ahora va en regresa justamente la mexicana que buena pelea Pedro y Nigdalí dice para qué esconderme Carlos si no le tengo miedo mírame de frente te voy a ir de frente así como vengo a golpearte a esta parte la victoria y esto no lo está permitiendo la mexicana que boxea hacia atrás y es muy bien porque una ataca una ataca de manera decisiva y la otra defiende muy bien conectando entonces no sé qué va a pasar acá Carlos tú como lo ves me parece que la mexicana para mí está ligeramente arriba pero ese soy yo no el juez intenta otra vez patada hacia el frente un saca acaba de entrar un saca segunda derecha ataca la mexicana Nigdalí falle en dos ocasiones vuelve a meterse ahora intenta con la izquierda vuelve a rechazarla con la izquierda último segundo la levanta con rodilla vuelve a atacar con la derecha Nigdalí se pone roja del rostro intenta otra vez antro de izquierda entra la derecha la mexicana Nigdalí está fallando entre dos patadas la persecución que acaba juega la campana quien ganó mi puta yo creo que ganó Tatiana pero eso no se sabe porque es que tuvo más control en el sentido de que quiero irte encima quiero irte encima y no voy a permitir quiero que los jueces vean que yo quiero más esta victoria que tuvo a pesar de que la otra estaba trabajando la reversa y marcó sus puntos la decisión por parte de Tatiana quizás pesó más en la tarjeta de los jueces pelea dividida de verdad la que acabamos de vivir con Elizabeth Mogollán y también Nigdalí Rivera Colónoc viene Beatriz que tiene las tarjetas y esto va a estar buenísimo la emperatriz la voz en la jaula después de tres vueltas de mucha más acción esta es la decisión oficial after three rounds of much more action this is the final decisión pues Richard Green Sr. anota 29-28 en favor of Rivera Green Jr. anota 30-27 and Lorenzo Toledo 29-28 and the winner by way of split decision el ganador la ganadora por decisión dividida Nick Daly Rivera Rivera el ganador el ganador de la ganadora y y la ganadora